Bueno, yo voy a hacerle claro que viene Vale ¡Bonanit! Ah, pues tendré que hacer un directo más largo para dejar de dormir Ha sonado bastante más fuerte de lo que debería haber sonado esta puta mierda ¡Hostia! ¡Ah, pero si sigue vivo! Olvida lo que te he dicho, el pavo sigue vivo Este, Vladimir No, este no El ranchero era el romanceable El ranchero está muerto Pero todo el mundo, menos este pavo, que está en esta base ahora mismo Son follables Todos Todos están en mi nave Todos Factores Ahora, dicho todo esto, me meto en roll Sam es el ranchero Hemos perdido a Sam Ah, pero es el único que ha muerto O sea, el único que muere, literalmente, es el padre La niña va a volver en algún momento y va a intentar tener un momento estelar, ¿verdad? O algo Ah, por cierto, como puedes ver, he cambiado de silla He cambiado de silla básicamente porque me dolía el culo Ya había pasado tanto tiempo con esa silla ya Que lo que es el coso este Ya estaba en la mierda Dolía ¿Eh? ¿Dónde está la silla? Abajo Porque mi madre solamente se sienta a cinco minutos Entonces a ella no le molesta No, el problema es la silla Ese tipo de sillas O sea, yo cuando me las pillé era cuando estaban de moda Con el tiempo investigué y son una puta mierda Ninguna es buena Son mejores, pues, las típicas de oficina Básicamente El cazador dijo que nos dejaría en paz Los estelares quieren los artefactos Tenemos que trasladarnos Pero no podemos encontrar los artefactos sin el ojo, ¿verdad? Ha llevado años modificar la estación Lleva tiempo reparar el daño Pero peor sería abandonarla y empezar de cero Solo significa que está jugando a esperar Volverá cuando hayamos terminado de reunir el resto de piezas Seguramente El cazador nos haya encontrado porque estamos en un lugar evidente Una zona muy poblada Igual que los estelares cuando te encontraron orbitando neón la primera vez Pero el hecho De que compitan con nosotros para encontrar los artefactos Significa que tienen que buscarlos Así que pongamos los artefactos en algún lugar de los confines O en algo que pueda escaparseles y vuelven a atacar de la nada Elige Dos ¿Dos? Dos No quieres saber ni siquiera lo que estás eligiendo O sea, puedo llevar ¿Puedo llevar los artefactos en mi nave? O Hacer un puesto avanzado y levantar defensas en ese puesto avanzado En un país Ahí en un país En un planeta que te apetezca Sería más rápido llevar la nave, ¿no? Pues estaría persigo todo el rato Por eso Eso ya como Pues tú decides O construir algo O escapar todo el rato de algo No, no sería capaz No puedes escapar en este juego Es matar Pues estar todo el rato guardando No, no Yo te he dicho que elijo ¿A qué quieres que juega? ¿A Minecraft Intergaláctico? O, 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 o No, bueno Más bien a plantas contra zombies Solo que serían torretas contra alienígenas O Jugar al típico juego de navecitas de los años 90 Navecitas No sé si me va a repetir esto Pero Buena idea Si aparecen los estelares Podemos quemar helio Y saltar con el motor gravitacional A donde sea Toma Llega los artefactos No salió bien la primera vez aquí Eso, pero vale Ya puedes construir El Armilar En tu nave O en tus puestos Para hacerlo En tu nave Dirígete a la nueva Pantalla El armilar En la cabina De tu nave Para construir el armilar En los puestos Ve a uno de ellos Y entra en el modo de construcción Hay una nueva categoría Llamada Misión Joder No tiene No tiene nada de pinta De que esto es el final del juego ¿Sabes? Entonces La nave Hemos dicho Guardar Guardar Por si acaso Que no sé Que no sé Que va a pasar Cuando haga esto Ahora puedes mover El armilar Los ataques De los estelares Son más probables Donde esté el armilar Si decides Dejar los artefactos En el inventario Los ataques Son más probables En cualquier otra parte Vale O sea que Aleatoriamente Ahora Me van a estar atacando Sin parar Vale Bueno A ver A ver que pasa En cuanto aterricemos El cazador Literalmente Va asesinado Un montón de Por intentar Matarnos a nosotros Y la gente lo sabe A ver Que pasa Bueno Por lo pronto Esto está vacío Son todos muertos Vale ¿Han hecho barricadas? Eh Hola Si has sido víctima Del ataque reciente Mantén la calma La seguridad De las TU Ha habido un incidente Por favor Prosigue con tu rutina habitual No No saben Que era contra mí Aunque esto No estaba así antes ¿Ha habido un ataque Sobre el ataque? Atención Se ha asegurado El espacio puerto Las medidas de seguridad Siguen vigentes Permanecen en sus hogares Hasta nuevo aviso Gracias Si eres periodista En estos momentos No vamos a hacer Declaraciones Sobre el ataque Que todo el mundo Continúe con sus vidas La amenaza Ha sido eliminada ¿Por qué le mires La temperatura A su pi? Es que Está al revés Tú eres médico A que me hagan Por lo pi No sé Yo Ok Nos vamos en metro Después de un ataque terrorista Aquí no importa mucho Vale Aquí no pasa Habrán Quitó el cadáver ¿Qué cadáver? Las pertenencias De Sam Kou Han sido trasladadas Al sótano De la loque Sí Han quitado el cadáver De Sam Estaba aquí Hola No nos queremos Por la logia Demasiado Deberíamos Salgar ahí fuera Sí Te explico Estos tres Son los que hemos salvado A Sara A Andrea Y a Barret No me importaría Quemar algo de helio En los confines En lugar de Estar aquí ¿Sabes? Todo el mundo Parece más ausente En la logia Supongo que es normal La silla La silla No ha ayudado No ha ayudado Quiero Quiero repetirlo Por favor Dime por favor Que se escuche Ojalá se escuche En Ojalá se escuche En el directo Es que el movimiento Y el sonido Son todo Bueno pues el caso está En lo que me tomo Esto Te cuento la vida De esta gente Algo más fría De lo que era A ver Tenemos a Andrea Que por lo que sea Es que no he indagado Mucho En su vida La peña de Barun Le busca Cada dos por tres Todo el mundo Parece más ausente En la logia Supongo que es normal Barret Me da mucha pena Y Y le quiero mucho Te explico Barret es La típica persona Que cuando Conoce de verdad Sabes que está Putísimo rota Pero que su Método Para 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 curarse A sí mismo O eso es lo que Cree Es Sacar el humor A todo Pues ese es Barret 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 Es una persona Que no ha superado La muerte De su marido Que pasó Hace 20 años Y Desde entonces Ha sacado tal Y no le importa Realmente su vida Y luego está Sara Sara No tengo claro Cuando me sentiré Más Segura Pero no Nos ha vuelto A atacar Es Una pava ¿Vale? La cual De niña Sus padres Eh Eran creyentes De los iluminados Se llama así No juzgo Eh Y estaban Muy ocupados Con lo cual Ni siquiera Tuvieron tiempo Para Sus creencias Con lo cual Imagínate El caso Que le hicieron A la niña Realmente Ahora está Hiper obsesionada Con Con todo lo que es Eh El método Científico ¿Vale? Y está Hiper obsesionada Con cualquier cosa Que conlleve Su trabajo ¿Eh? Y luego estoy yo ¿Vale? Que Simplemente Voy por ahí Y por lo visto Le gusta a los tres Todo lo que dijo Le encanta a Sara Matémonos Por ahí Vale No Es que No me importaría quemar Algo de Helio En los confines En lugar de Estar aquí ¿Sabes? Perfecto Sara Vámonos Si se me permite Sé que lo último De lo que cualquiera Quiere hablar Ahora mismo Es de nuestro Encuentro Con el cazador Pero no dejo De dar vueltas A algo que dijo Unidad ¿Os acordáis? Dejo que no llegaríamos A viso Dis Vislumbrar La unidad Porque nos iba a detener Lo que implica Que estábamos Acercándonos La cosa es Que ya había oído Esa palabra antes Es un concepto importante En los discursos Del custodio Aquilus ¿El sacerdote? ¿El Sanctum Universum Va a bendecir Nuestra pequeña Cruzada De descubrimiento? No puede ser Una coincidencia El Sanctum Siempre ha creído Que las respuestas Estaban en las estrellas Mira Sé que es mucho pedir Y que es el mayor acto De fe Que puedo pediros A todos Pero ¿Por qué no le preguntamos? ¿Dónde está el Sanctum Universum ese? Está aquí En la ciudad Ah, pues está aquí Entonces preguntamos ¿No? Para decirle Hola que tal Me puede responder Una preguntita Escúchame Hay que probar Tampoco pasa nada Por intentar Acabar más información Si visitamos El Sanctum Es que literalmente Nos pilla la misma ciudad ¿Sabes? Que es lo que tengo que decir Sé que no es gran cosa Pero tengo una buena Corazonada Nos vemos allí A mí me gusta Barre No sé ¿Eh? Es súper bueno Y tiene cada Cada revés A veces Suelta cada cosa A ver si tengo A ver si tengo Espérate Dime que no Me deshice De Oh no No lo tengo Qué pena Una Una Tablilla Grabada por él ¿Sabes? Que era Del palo De De ¿Puedo robar esto? Bueno no se iré a robar Realmente Entonces me Me llevo a Barret ¿O qué? No nos queremos Por la logia demasiado Por eso me lo llevo Es que mira Tiene los ojitos tristes Y todo Bueno a ver Ha muerto un amigo Pero A lo mejor es por eso ¿No? ¿Todo listo Para volver a salir? Venga Barret Vámonos ¿Qué? Si necesitas pasar un tiempo Lejos de aquí Sí Lo entenderé Me mola No me voy a ser A su manera Solo que Como estoy cambiando Tanto de compañero Creo que no voy a llegar A eso Creo O sí Tengo algo para ti ¿Qué tienes para mí? Toma Que lo disfrutes Por mi trabajo Así tiene que ser En fin Pensé que te vendría bien Pero que me ha dado ¿Qué te ha dado? No lo sé ¿Qué te ha dado? No lo sé Me recuerda Al vídeo Que vimos ayer Y si no Siempre puedes intentar venderlo De Viva Teori Si veo algo En nuestra próxima expedición A algún planeta Te lo traeré ¿Pero qué me ha dado? Me ha dado Nuggets crujientes Como que varios usos Para unos nuggets crujientes Un momento ¿Qué fetiche tiene Viva? ¿Qué fetiche tiene Viva? Un momento Pero que Te vienen con salsita Y todo En un tappercito pero míralo yo tengo otra parte de estos que sí que sí tú confías mira y encima si se sostiene todo perfecto que somos buena gente barretti y sara son prácticamente iguales en verdad